Jajajajaja Ok grabame dice una vez Ya estamos grabando de hecho estamos en vivo Estamos en vivo vamos ahorita directamente para Cinemagic Que onda toda la gente ahorita estoy Bien emocionado con bastantes Nervios pero este va a ser el mejor día De mi vida que Voy a compartirlo con la mujer Que amo y quiero que todo salga Perfecto porque Nadie me entiende Lo tanto que la amo que Que yo le prometí un día Le dije yo haría todo lo imposible Todo para estar juntos y creo Que esta es la prueba y un saludo Para todos y mi amor Este la última La próxima vez que veas este video Va a ser nuestra boda te amo mi amor Te mando un beso Sabes No pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo mal Que todo he renunciado Por estar junto a ti Por estar junto a ti Sabes No dejo de pensar Estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir Sin ti Cuando llegaste Cuando llegaste tu Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busque Pero al fin te encontre Tan perfecta Tan perfecta Como te imaginé Como aguja en un pajar Te busque sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busque Pero al fin te encontre Tan perfecta Tan perfecta Como te imaginé Sabes Te quiero confesar Que te cuento irresistible No dejo de pensar No dejo de pensar Que haría lo imposible Por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tu Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo Tanto tiempo busque Pero al fin te encontre Tan perfecta Como te imaginé No, no, oh, oh, oh Como aguja en un pajar Te busque sin cesar Como huella en un pajar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busque Pero al fin Pero al fin te encontre Tan perfecta Como te imaginé Como te imaginé Sabes Yo pido nada más Que estar entre tus brazos No, no, oh Hola miemor, solo para decirte Como estas? Yo lo unico que quiero decirte, es que Me haces tan feliz, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Te amo con todo mi corazón y espero ansiosamente estar junto a ti para toda la vida y solo quiero decirte que dame dos minutos, ahorita nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.